De chicos aprendimos A querernos como hermanos El fútbol y las camitas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero aún sigo siendo amigo El que es como mi hermano Amigo tú, amigo yo Perdóname si te he falado Lo sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír Tal vez llorar Amigos que Nunca Nunca Los regalos que nos dimos Las palabras que callamos Los abrazos Los abrazos que negamos Al que hoy no está a tu lado Pero aún afuera hay muchos Esperando de un abrazo Necesitan de aquel Desearte llamar Desearte llamar hermano Amigo tú Amigo yo Amigo yo Y los malos Quiero reír Tal vez llorar Amigos que Gracias por ver el video